Y dicen, esta es la historia de la familia, así que escuchen. La vida de Calle y del Barrio Spam, el Budapam. La vida de Calle y del Barrio Spam, el Budapam. La vida de Calle y del Barrio Spam, el Budapam. Para que el gobierno convirtiera en un infierno, lo que era puro y tierno. Para que la sociedad no cambiara y siguiera viviendo de la misma manera. Para que nosotros fuéramos víctimas y ellos los victimarios, los que persiguen y acorralan. Los que han creado un drama y un melodrama. Los que nacieron para ser la autoridad. Cuando nadie tiene el derecho de autorizar que uno puede o no puede decir. Somos el family. Somos una familia. Y nos vamos a toar. Somos el family. Somos el Budapam. Somos una familia. Y nos vamos a toar. Somos el family. Somos el Budapam. Somos el Budapam. Mi nombre es el que hasta mi copa del. Si no falta presión, tú no eres del. Yo le presento a Monse porque soy del. Budapam. Budapam. Se prestó para que los federales persiguieran la familia. Y la familia fue perseguida. Y nos discriminaron. No esperábamos que fuera de otra manera. Así es el gobierno del país en el que vivimos. Esta es la familia. Mi familia. Familia. Buda. Tempo. Seguimos vivos. Y no lo vemos de su hijo porque somos qué? El family. Este es Gallego. Introduciendo a Buda Family.